Acompanamos a los habitantes de cuatro veredas de la vía Alcodito, La Calera, quienes bloquearon intermitentemente la carretera como protesta ante el deterioro de la vía. ¿Qué respuesta les dio la gobernación de Cundinamarca? María Fernanda. Sandra, pues fueron exactamente los habitantes de la vereda El Márquez, El Triunfo, San Cayetano y La Aurora, quienes protestaron por el evidente deterioro de esta vía. La gobernación de Cundinamarca se pronunció y afirmó que ya hay maquinaria en el lugar y se espera que las obras inicien la próxima semana. Habitantes de las veredas Márquez, El Triunfo, San Cayetano y La Aurora del municipio de La Calera se reunieron desde las seis de la mañana para protestar por el deterioro de la vía que conduce El Codito a La Calera. ¡Arreglenos la vía! ¡Arreglenos la vía! Hace ocho meses nos asignaron unos recursos, hablando de mucho dinero para terminar unos pocos kilómetros, que es desde la Aurora Baja del Delcai, que se ve allá al fondo, hasta llegar a la perimetral. En el contrato dice que la obra iba a haber terminado el 31 de diciembre del 2022 y hoy esta vía que hubiera desembotellado el problema que tiene hoy La Calera, no existe nadie presente, no haya empezado ninguna obra y estamos con las vías como ustedes a mostrar los noticieros. Por más de cinco horas el paso permaneció intermitente para los conductores que por esta vía alterna intentaban llegar hacia el vecino municipio. Vamos a trabajar y con esta situación vamos a llegar al trabajo. Y normalmente para usted, ¿cómo se encuentra el estado de la vía? Está un poco regular, de verdad. El gobierno no ayuda con estas carreteras, ¿cierto? No poco porque como nosotros transitamos por la de La Calera. ¿Y cómo piensan? ¿Cómo la ven? ¿Qué está la vía? No, está grave, dura. Con piscinas como estas, los motociclistas, los conductores de vehículos particulares, escolares y públicos, son escenarios con los que tienen que convivir en su día a día. Es una falta de respeto con el pueblo, con todo el pueblo de La Calera y todas las personas que van a estudiar, van a trabajar y necesitan acceder a la ciudad de Bogotá. Por su parte, la gobernación se pronunció. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, afirmó que maquinarias como esta ya se encuentran desde el día de ayer en esta vía, el Codito La Calera, y los trabajos iniciarán a partir de la próxima semana. La obra no podía iniciar hasta que no estuviera contratada la interventoría, responsabilidad del INVIAS. Este proceso también ya fue adjudicado y por eso desde el día de ayer hay maquinaria en el sector y ya con acta de inicio el contratista se ha comprometido a que las tareas y labores de ejecución de este contrato comienzan a partir de la próxima semana. Y finalizamos el recorrido en los zapatos de los habitantes y observen ustedes de qué forma llegamos finalmente a la vía alterna que conduce a La Calera. De no iniciar los trabajos, la comunidad tiene previstas nuevas concentraciones en los próximos días para continuar con la manifestación. ¡Arréllenos la vida!